Pachuca, HGO, el gobierno del estado de Hidalgo obtuvo la concesión por 30 años para construir y operar un nuevo aeropuerto en el municipio del Zapotlán de Juárez. El objetivo es reubicar el aeropuerto ING Juan Guillermo Villasana, debido a que con el crecimiento de la ciudad de Pachuca, quedó dentro de la mancha urbana y representa un alto riesgo. De hecho ya dos avionetas se han desplomado y una de ellas cayó dentro de un fraccionamiento habitacional al sur de la ciudad, donde afectó viviendas. Por ello, en 2017 el actual Ejecutivo Estatal, Omar Fayad Meneses, empezó los trámites para un nuevo permiso. El pasado 27 de noviembre el Diario Oficial de la Federación, DOF, publicó la autorización del permiso de Servicios Generales SG 1952, otorgado a favor de Compañía Aeroportuaria Hidalguense, Sociedad Anónima Promotora de Inversión, SAPI, de Capital Variable, CV, protocolizada en 2004, cuyo domicilio registrado es Camino Real de la Plata, corresponde a la actual sede de la Secretaría de Desarrollo Económico. El aval fue otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Subsecretaría de Transporte, Dirección General de Aeronáutica Civil, a cargo de Luis Gerardo Fonseca Guzmán. Fue el funcionario estatal y representante legal de la permisionaria, Víctor Hugo Trejo Sotres, el que hizo la solicitud para, construir, administrar, operar y explotar, por 30 años lo que será el nuevo aeródromo en Zapotlán. Hay 921 hectáreas al consultar con el director de Catastro de ese municipio, Daniel Cruz Meneses, confirmó que hay tres empresas que en conjunto tienen disponibles 921 hectáreas en la zona conocida como El Llano, donde posiblemente puedan usar una sección para las futuras instalaciones. Una de las compañías es Aeroportuaria Hidalguense. Explicó que esa gran extensión de terreno, que de ejido pasó a pequeña propiedad, formaban parte del proyecto original del polígono de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que abarcaba dos municipios más, Villa de Tezontepec, que se destinó para el asentamiento de fábricas y lo llamaron PLATH, y una parte en Tolcayuca, sin uso como el de Zapotlán. Será un aeródromo de acuerdo con las especificaciones contenidas en la edición del 27 de noviembre del DOF. El aeródromo contará con una sola pista asfaltada de 2,4 kilómetros de longitud y 45 metros de ancho, poco más del doble de dimensiones que el actual aeropuerto, y estará ubicado a 4 kilómetros de la alcaldía, estableció Daniel Cruz. Como lo dijo el gobernador, tanto el viejo como el de reposición son instalaciones para operar aeronaves y helicópteros al servicio del gobierno, ejército y privados y reparaciones a los mismos pero por sus características no aspira o compite con el de Santa Lucía o el de Toluca o el que será el NAICM. También informó que el espacio aéreo está bien delimitado y no hay riesgo alguno con el del aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México que colinda con Tizayuca, Hidalgo. Así lo confirmó el contenido del DOF, al cumplirse con los requisitos exigidos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Gracias por ver el video.